en este viaje vamos a conocer unas es un outlet que está sobre el freeway 15 con dirección a las vegas nevada aquí en california para los que viven en california y les gusta las cosas de marca nosotros vamos a visitar en este en esta ocasión un outlet de nike pero ahí encuentra muchas marcas está como michael calls coaching old navy carvin claims y muchas más pero ahí vamos a estarles enfocando cuando estemos llegando a esas outlets de barstow california aquí estoy con mi hijo john matthew estamos enfrente del outlet de nike vamos a ir a ver primero los zapatos a él le gustan mucho los zapatos nike vamos a sentar aquí ahorita en este momento al outlet aquí ando con mi esposa buscándole zapatos para mi hija pequeña pero no estamos dando cuenta de que casi la mayoría de zapatos aquí son originales una imitación y tienen un 40 o 50 por ciento de descuento casi la mayoría zapatos que van a encontrar desde 50 dólares hasta 200 300 dólares aquí andamos con john matthew que en este momento carga unos nike pero a él le gustan mucho los jordan que son de nike aquí les vamos a estar mostrando los precios esto es de 79 dólares pero tiene el 20 por ciento de descuento aquí este lugar lleva muchísima gente de todo california y otros otros estados zapatos originales de nike y de las demás marcas hay mucha gente que es fanático a la marca nike y aquí encuentra de toda clase de estilo de nike y de todos los precios vamos a seguir mostrándole aquí los precios y los estilos que saca nike para correr estos zapatos son muy suaves para correr como por ejemplo este de 139 el precio este de 99 pero tienen un porcentaje de descuento también 119 todos los estilos que pueda ver aquí hay muchos zapatos bonitos 149 es este el precio estos air max cuestan 29 dólares son los air max estos cuestan 69 no crees no crees no crees que te gusten que te gustan 79 ¿cuánto? ¿cuánto cuesta? 129 ahí están otros jorran ¿señorita usted habla espanol? y aquí también encontramos de toda clase de accesorios así como bolsones, zapatos, calcetines, camisas, playeras, pantalometras, zapatos para niños con un buen porcentaje de dulces y aquí encuentras zapatos que en un mall los va a conseguir en 200 300 dólares puede conseguir a mitad de peso puede dar de cualquier estilo nikes, los que son fanáticos de nikes saben que es una marca deportiva también pasamos a la tienda de Vans también tiene muchos zapatos bonitos hay mucha gente también que es fanática a esta clase de zapato y marca Vans son zapatos originales que también puede encontrarlos con el 50% de descuento a mi hijo también le gustan los zapatos Vans en esta oportunidad también encontramos aquí en Vans que si usted compra un par de zapatos el segundo se lo lleva a un 70% de descuento de cualquier clase de zapato de todos los que usted vea